Vamos a hablar de otro querido, otra personalidad de la farándula que está en una situación bastante preocupante y es José José. Como recuerdan, hace unos días les mencionamos que el príncipe de la canción había sido llevado del hospital en el que estaba en Miami a un asilo para que continuara recibiendo tratamiento médico, pero hoy hemos sabido que José José ha regresado al hospital, pues su cuadro se ha complicado y continúa adelgazando. Como recuerdan, él había sido operado de cáncer de páncreas en México y posteriormente desarrolló pulmonía, una situación bastante complicada a su edad y con su cuadro médico, como les mencioné. Bueno, y vamos a terminar porque los hombres tampoco se salvaron de estar en esta lista. Bad Bunny, bueno, acá yo ya no tengo ni cómo defenderlo. El traje es de Gucci, cuesta una fortuna.